Música Muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de Slug Terra Slugger Out Antes de continuar con un nuevo modo desafío entre los que podemos elegir todos estos que tenemos por acá Voy a dar un agradecimiento y voy a enseñar los dibujos que me habéis estado mandando durante esta anterior semana Así que nada un agradecimiento y muchas gracias por este dibujo Dark Hero que fuiste el ganador de la miniatura anterior Te saqué la miniatura aunque no recordé enseñar los dibujos Pero bueno muchas gracias por tu dibujo También para el tío Spidey que madre mía esta Slug Toiluminati que me ha mandado Madre mía pero en que pensáis cuando me mandáis una Slug de esta Bueno también esta para el Poler Pro del Poler Pro que también está muy chula Muchas gracias chicos También tenemos esta que me ha mandado Ginés de 10 añitos Mirad que guapo eh que chuli Me la ha dibujado en un papel y está bastante guay Tenemos esta de Pablo GCG Que básicamente es esta Vamos a volver atrás vale porque ya sabéis que en Buscador Slug todavía no he encontrado ninguna Vale todavía no he encontrado ninguna nueva Después de estar yo jugando un montón de tiempo De estar jugando también Tina Bueno entre los dos no lo hemos conseguido Pues bueno la Slug que veis aquí en Caverna La que tenemos a la derecha es justamente la de el dibujo de Pablo GCG Que lo vuelvo otra vez a enseñar es esta misma Y la verdad es que se agradece un montón Muchas gracias Pablo por mandármelo Y por último tenemos también aquí el dibujo de Ramses Que me ha mandado este otro que pone babosa pompa Y bueno pues como veis aquí lo tenemos Y además también es el ganador de la miniatura de hoy Así que este va a ser el que aparezca hoy en la miniatura Así que nada chicos ya podemos continuar Podemos irnos al modo desafío Y vamos a ver que desafío vamos a aceptar Bueno chicos como os iba diciendo tenemos un montón de desafíos Tenemos el 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desafíos diferentes Cada uno de ellos tiene unas reglas diferentes Y yo creo que no podríamos terminar el juego sin haberlos jugado todos ¿No? Entonces lo dicho vamos a empezar el desafío 1 Si me lo hago pasaremos al desafío 2 Y así hasta que me los haga todos O al menos intente hacérmelo a no ser que haya uno que sea muy muy difícil Y diga pues nada imposible no voy a hacer nunca la vida Así que para que vamos a intentarlo ¿No? Así que lo dicho chicos vamos a irnos al desafío número 1 Y vamos a ver si somos capaces de enfrentarnos y de ganar este desafío Que por cierto son 1, 2, 3 combates en este desafío en este caso ¿Vale? Así que nada muerte súbita Antes de nada es cierto Debería ponerme no sé no estoy muy seguro No creo que con esto creo que con esto voy bien ¿Eh? Creo que voy bien preparado creo que tengo un buen equipo Así que vamos a intentarlo No sé si para el desafío el equipo que tengo ¿Vale? Pero vamos a intentarlo Si me hace falta cambiar el equipo al menos hay que probarlo antes Por cierto me ha puesto el equipo que le ha dado la gana O sea que no puedo elegir el equipo yo Es con lo que hay y ya Bueno pues nada a lo que hay ¡Vámonos! ¿Qué pasa aquí? Este reto es especial Ten cuidado tu salud es muy débil Evita que te den y cúrate cuando puedas Tu arma está configurada para disparar slack automáticamente Cuanta más esferas emparejes más potentes sean tus disparos Es decir No la disparo yo se disparan sola Venga vamos al lío Eso Y vamos chicos Vamos con esto Esto por acá Esto por acá Tenemos una de 5 Aquí vamos a hacer también una de 4 de 5 de lo que sea Todas las que podamos ¿Vale? Esto por aquí Vamos otra de 5 Perfecto Vamos a intentar hacer los combos más gordos que podamos llegar a hacer ¿Vale? Aquí tenemos uno de 4 Vale Perfecto Madre mía Madre mía Mira como me he quedado de vida Mira como me he quedado de vida Pero si acabo de empezar Acabo de empezar Bien hecho No te despistes Esto se complicará en los siguientes duelos Te esperan premios épicos si ganas todos los duelos Tú puedes De acuerdo Bueno el primero lo tenemos ¿Vale? No ha costado demasiado Pero ya me he visto ahí Y menos mal No he mirado la vida Si no me voy a puesto bastante nervioso ¿Eh? Nuevo cofre desbloqueado Gana todos los duelos Y reclama tus premios De acuerdo Vamos al segundo Muerte súbita 2 A ver Ahora Vamos a ver Que slack me deja Vale Son las mismas A ver que tal Vale Vale chicos Lo mismo ¿Eh? Lo mismo Vamos a ello Esto ya ha empezado Vamos 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 Ok Aquí tenemos uno de 4 Aquí tenemos otro de 4 Este de aquí Vamos a ver Este por acá Tenemos uno de 5 Vale Muy bien Muy bien chicos Pero esta me la como Me la comí Ya empezamos Ya empezamos ¿Eh? Vale Voy a enseñaros la jugada ganadora Venga vamos a ello Otro intento chicos Vamos a ver si esta vez podemos llegar a hacerlo Aquí tenemos un disparito de 5 Aquí tenemos otro disparo de 5 más Perfecto Aquí tenemos uno de 4 Eh Tenemos Vamos a ver que tenemos por aquí Venga uno de 3 Lo que sea Bien Bien A la segunda No está nada mal Además no me he gastado ni una sola moneda Porque la primera vez que lo intentas es gratis Pero A partir de ahora si pierdo alguna vez Si que tendré que empezar a pagar Menos mal que tengo dinero infinito Pero Bueno no infinito Pero si tengo bastante Eh Nuevo cobre desbloqueado Guerra a todos los duelos Y reclama tus premios Vamos al tercero de muerte súbita Y si somos capaces Pues lo terminaremos ¿Vale? Vamos a ello chicos Venga va A ver Slag bloqueadas Las mismas de antes Y a ver que tal ¿No? A ver como se presenta esto Vale aquí tenemos una de 5 ya Muy bien Aquí tenemos una de 4 Tenemos que hacer lo máximo posible eh Lo máximo posible chicos Venga una de 4 por acá Aquí tenemos una de 5 No Era de 5 antes Pero la he perdido De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vale 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 Venga aquí tenemos una de 4 Muy bien Esto por aquí Tenemos otra de 4 por acá Tendré que curarme cuanto antes Quiero curarme Bien ¿Lo conseguí? ¿Lo he conseguido? ¿En serio? ¿Lo he conseguido? Ja 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 No me lo creo Vale Tenemos los 3 cofres Vamos a ver que hay dentro de estos cofres Primer premio Vale Esto tengo de sobra De esto también Y de esto también Tengo mucho de sobra Pero bueno Hemos terminado el primer reto El primer desafío Está completo ¿No? Me quedan Vale Me quedan 9 Me quedan 9 Me quedan 9 Ok Pues ahora vamos Al siguiente desafío Que es Paralización De acuerdo En este caso No sé Las en las que puedo elegir A ver Son las que yo elijo No Tampoco Son bloqueadas También Pues nada Vamos al siguiente Duelo chicos ¿Qué pasa aquí? Este reto es especial Tus rivales son muy fuertes Pero pierden salud lentamente Intenta aguantar Todo el tiempo que puedas Hay esferas del tablero Que permanecerán fijas Ten cuidado Venga Vamos al lío Ok chicos Pues Esto de venga vamos al lío Es mío O sea Me están copiando ya Mis cosas Vale Esto por aquí Muy bien Esto por aquí de 4 Vamos a ver Como hacemos esto Es que es complicado El llegar a cargarlas todas Es bastante complicado Pero bueno No pasa nada A ver Esto lo voy a traer para acá Aquí tenemos uno de 5 Aquí tenemos otro de 5 Así ya cargada Por lo tanto Si yo le envío esta La otra La envío de vuelta para allá Que es lo que yo pretendía Y ahora Esto y esto Para acá Puedo disparar esta otra Vamos a ver Esto por aquí A ver que ocurre Nada De momento No sale nada Que yo esté buscando De aquí Podemos hacer una de 4 Perfecto Y con esta la podemos disparar No Se han anulado una a la otra Pero bueno No pasa nada No pasa nada Absolutamente Venga 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 Vamos No 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 Esto me lo ha comido Esto me lo he comido Esto me lo he comido Esto me lo he comido Pero le queda muy poca vida Le queda muy poca vida Y si le disparo esto por ejemplo Aunque no está cargado del todo Vale ya está 1 minuto 03 Bien Primer combate terminado Bien hecho No te despistes Esto se complicará en los siguientes duelos Te esperan premios épicos Si ganas todos los duelos Tú puedes Vale En los siguientes no va a haber O sea no va a haber conversación O sea que en cuanto empiece Ya tenemos que empezar a A atacar Vale De acuerdo Paralización Vamos a ello chicos Son la misma Slug Y contra el Firex De acuerdo Este por aquí Este por acá Vamos a ver Aquí podemos hacer uno de Podría hacer uno de 4 Ya no O si Todavía puedo hacerlo Vale Venga Esto así Perfecto Muy bien Aquí tenemos primer disparo Esta se la devolvemos Muy bien Vamos a volver a cargar esto Si es que podemos No me va a dar tiempo No me va a dar tiempo Esta me la voy a comer Esto yo sé que me la voy a comer No pasa nada No pasa nada si me la como Pero Y al próximo No En serio No 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 En serio tío No puede ser No puede ser Esto no puede estar pasándome Vale No pasa nada Todavía el combate no ha terminado Eh Todavía no ha terminado el combate Y esto Se lo reenvío de vuelta No Tío No 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 hay justicia Eh No hay justicia con esto tío A ver Venga Me tengo que curar por lo menos Cúrate Cúrate algo Cúrate lo que sea Vamos Este para arriba Y No voy a disparar Porque si no me lo voy a comer yo Así que esto me lo como Pero Aquí le disparo Un par de ellas Que me viene bastante bien Eh Toma 1-0-3 Que era el segundo combate Bien 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 Vamos bien Vamos bastante bien chicos Además hemos aguantado muy bien Perfecto Vamos al tercer combate De paralización A ver que tal Vale Vale Vamos a ello chicos Aquí tenemos uno de cuatro Aquí tenemos otro de cuatro Aquí tenemos No Teníamos O podríamos haber tenido Pero no importa Esto para acá Este por aquí Este por aquí No Este lo movemos Hacia abajo Esto para acá Eh Aquí tenemos Vale 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 No 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 Me los voy a comer todos Me los voy a comer todos Toma 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 Como te la he devuelto Trácatela amigo Trácatela amigo Porque esta era entera para ti Esta te la dedico Venga chicos Vamos 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 No me acabo de disparar otra igual eh Ahora tengo que Tengo que esperarme Tengo que esperarme Porque ya a esto no le puedo hacer nada Vale Ahora si que le puedo disparar Esta se la devuelvo Muy bien Vale Se anulan una a la otra Le disparo yo El sigue perdiendo vida Le queda muy poquita Bueno le queda menos de la mitad ahora mismo Pero Eh Todavía tengo que terminar de hundirlo eh Vamos a ver Esto por aquí No tengo ninguna slack cargada ahora mismo Y esto es un problema Es un gran problema eh Es un gran problema no tener nada cargado ahora mismo Venga 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 No 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 Me está disparando con todo Me lo está enviando Vale Bien No ha dado tiempo Y en 1.06 Hemos ganado Tenemos el segundo reto completado Y vamos al siguiente A ver Vamos a ver Tenemos pura pasta De acuerdo Vamos al siguiente desafío Nos quedan 8 ¿Verdad? Nos quedan 8 Si nos quedan 8 desafíos Y vamos a este Bueno el tercero Aunque ahora ponga uno Porque los otros dos ya han desaparecido No pero bueno No importa Vamos a este A ver que tipo de desafío es Bolsa mixta Vamos a ver que tal No tengo ni idea de que desafío es este Hace un montón de tiempo que no hago desafíos De acuerdo Ahora si que tengo mi equipo ¿Verdad? Si este es No este no es mi equipo No es mi equipo Pero O si 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 es mi equipo ¿No? Si creo que si Pero no importa Da igual Pero es un buen equipo ¿Qué pasa aquí? Estos dos no tienen reglas especiales Son simplemente complicadísimos ¿Estás preparado? Venga Vamos al lío Vale chicos Pues si son Complicados Entonces tenemos que Hacerlo muy muy bien ¿Eh? De acuerdo Esto por aquí Esto por acá Esto por acá Tenemos uno aquí Perfecto Fandango tenemos que cargarlo cuanto antes Vamos a ver La estoy cagando porque Si me estoy equivocando Me estoy equivocando con los nervios ¿Eh? Con los nervios la estoy cagando bastante De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vamos a cargarlas chicos Vamos a cargar las slags Esto por aquí Aquí tenemos Una de cuatro Aquí tenemos Madre mía Es que en el momento En el que ya suena la palabra Complicadísimo Y ahí Pierdo los papeles De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo De acuerdo Vale 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 Venga Fandango Tenemos que cargarte Cuanto antes Este por aquí Aquí vamos a moverte Esto para acá Tenemos uno de cuatro Por lo menos Vamos con No Este para acá Este para acá Y este para arriba Y tenemos a Fandango No No está cargado No está cargado todavía No está cargado todavía Pero le falta muy poquito Vamos con Fandango Bien Tenemos a Fandango cargado Perfecto Muy bien Tenemos esta cargada también La podemos disparar ya de paso Y le queda muy poquito A esto de aquí Vale Vamos a ello chicos Creo que el combate Está terminado ya Ya ha terminado el combate Me parece a mí No del todo Sí Sí 1-0 1-12 Perfecto Primer combate terminado Bien hecho No te despistes Esto se complicará en los siguientes duelos Te esperan Bueno lo mismo de antes Vale No hace falta que lo leamos Porque al final es lo mismo de siempre Ay Cofre Bolsa mixta Segundo combate chicos Vamos a ver Perfecto Empezamos desde ya Lo dicho Hay que cargar A Fandango Que es esencial Cargarlo desde ya Vale Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Este por aquí Este por acá Tenemos uno de 4 cargando Aquí tenemos uno de 5 Que madre mía Este también me viene genial El llegar a cargarlo Este Tenemos otro de 5 por aquí Muy muy bien Perfecto Perfecto Buah 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 Si venga Bien 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 Venga va Fandango ya está casi cargado Le queda poquito Este por acá Esto por aquí Tenemos uno de 4 Aquí tenemos ya disparo En cuanto se me deselectrocute Venga va Dispara ya Perfecto Aquí nos vamos a cuidar un poquitín Aquí tenemos un montón de curación Y que no estamos utilizando Y que debería utilizarla la verdad Pero bueno Esto No Le he liado Venga 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 Vamos 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 Por favor Ya Venga Bien Fandango Perfecto Está listo Está todo listo Está todo listo Todo listo Si Si Con vaya terminado Seguro 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 Está terminado Ya Vale Bien 1.14 Me he quedado a la mitad de la vida De momento, vamos muy bien en el reto Y vamos Eh, aquí más combates Aquí cuatro Bueno, vale, cuatro combates, no pasa nada Yo creo que se podrá hacer Creo que sí, eh, venga, vamos De acuerdo, Doctor Black Venga, esto por aquí Vamos, uno de cuatro Aquí tenemos Otro más de cuatro, perfecto Otro de cuatro por aquí Otro de cuatro por acá Aquí tenemos Uno de, vamos a ver Cómo lo hacemos, este cuatro aquí, perfecto, bien Bien, 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 bien Esto por aquí, este, no Este por acá Este por aquí Y esto Así, perfecto, 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 perfecto Bien, muy bien, chicos Vamos, vamos, vamos Hay que cargar a Fandango Ya, eh, no, me está empezando a disparar Ya fuerte, eh, está ya fuerte, tío Está ya fuerte Está ya fuerte No, 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 no Fandango, venga, así mismo Así mismo Es que si no, ya la cago, eh La cago como no dispare ya De acuerdo De acuerdo De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo Vamos Vamos Madre mía Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía No, 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 no Me la comí, me la comí, me la comí Oh, no Ah, Dios Vale, 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 vale Esta vez no me ha ido muy bien, eh No me ha ido muy bien Así que vamos a pagar Cero Pues la primera vez es cero Y vamos a ir a la jugada ganadora Vale, vamos a ello, chicos A ver si somos capaces Esta es la segunda vez que lo intento Eh Y todavía podemos tener posibilidades Igual he tenido fallos en el capítulo anterior Bueno, en el combate anterior Que realmente sí que los he tenido Porque no he estado rápido Debería haber estado mucho más rápido Además también he tenido poca suerte En las slag Bueno, en las gemas que me han salido Y no he podido cargar las slag En su momento, ¿no? Pero bueno Igualmente no pasa nada No pasa nada Porque ahora yo creo que Sí que vamos a tener más suerte que antes Vamos a poder hacerlo mucho mejor Y si conseguimos Que Fandango esté listo Para cuando debe estar listo Eh Nos va a salir todo muy bien, ¿vale? Lo que pasa es que, claro Tienen que salir las cosas bien Como tienen que salir De acuerdo Esto por acá Vamos a ello, chicos Vamos a ello, chicos Vamos a ello, chicos Venga Bien, 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 bien Este por acá Vamos a hacer uno de cuatro con Fandango A ver si lo podemos cargar cuanto antes Aquí tenemos otro de cuatro Esto nos va a venir muy bien, ¿eh? Venga, chicos Venga, 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 venga Otro de cuatro por acá Aquí tenemos otra slag cargada Esta hacemos uno de cinco Aquí podemos hacer uno de cuatro muy épico Y tenemos el combate terminado Ya está Lo que os iba a decir, chicos Ya hemos terminado el combate con esto Y así, ¡no! No se ha cargado Fandango Madre mía, no, 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 no Ahí me ha destrozado posibilidades, ¿eh? Me ha destrozado muchas posibilidades De ganar el combate Pero todavía no está terminado Todavía no está terminado Todavía podemos continuar Todavía podemos hacerlo, chicos Yo confío en que podamos hacerlo No, me acaba de congelar Me acaba de congelar ¿Por qué me congela, tío? En serio Venga, 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 venga Descongélate, descongélate Descongélate, por favor Como no me... Ah, venga, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien Sí, sí, sí Lo hemos conseguido, chicos Lo hemos conseguido Sí, 1.33 Bien Wow En el segundo intento, ¿eh? Y ahora vamos al cuarto En el que Bolsa Mixta Son dos jugadores seguidos Buah Buah, 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 buah Estoy por ponerme Una slack sanadora Que me cure Porque... Está complicada la cosa, ¿eh? Sí, voy a cambiar el equipo, chicos Voy a cambiar el equipo Voy a cambiar el equipo Porque es que es imposible Así no voy a poder hacerlo Entonces voy a ponerme Lo que debería haberme puesto Ey, ¿esto? Espectrela ¡Eh! ¡Eh! ¿Cómo es esto? Energía Tierra más psíquico Tera araña Espectro Asusten la lentidad al oponente ¡Eh! Oye, ¿y esto, tío? Yo no sabía que esto estaba Bueno, mira La voy a comprar Para el siguiente capítulo ¿Vale? En este caso me la voy a dejar así Pero para el siguiente capítulo Que sepáis que Espectrela La voy a utilizar en el equipo Ahora mismo no Porque tengo que tener un equipo fijo Que es el que tengo Más esto Y este es el que tengo que utilizar Sí o sí Para poder ganar ¿Vale? Si no, lo utilizaría ahora Pero bueno Me lo guardo para el siguiente capítulo Es más, no hay ninguno más ¿No? Este que es del que tengo que encontrar En Buscador de Lags Pero esta es nueva ¡Mola! Espectrela Lo he dicho En el capítulo de mañana Lo veremos, ¿vale? Vamos a ello, chicos A ver ¡Ah! Venga, va Vamos a ello A ver si somos capaces Welder Walter Vale, chicos Esto por aquí Vamos a ello Este por acá Vamos, vamos, vamos Aquí tenemos Una carga así Más épica Esto por aquí Tenemos uno de cuatro Este por aquí Tenemos otro de cuatro Aquí tenemos Uno de bastante También Vale, curación Curación cuanto antes Vale Perfecto Hay que intentar curarse Lo antes posible Vamos a ver Este de cuatro Me lo tengo que comer Venga, 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 venga Bien Vamos con Fandango Vamos con Fandango Vamos con Fandango, chicos Vamos a ver Esto de aquí Aquí tenemos Uno de ¡Ah, no! Pensaba que No importa Ya la he cagado Así que no puedo hacer otra cosa Pero bueno Todavía puedo ganar el combate ¿Eh? Todavía puedo ganar el combate Solamente tengo que hacerlo Muy bien a partir de ahora Venga, venga, venga Vamos 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 Bien Venga, vamos a cargar al Fandango Un poquito Aunque sea solamente lo mínimo 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 Venga, venga, venga Ahí tenemos Ahí tenemos Vale, vale, vale El combate lo podemos ¡No! ¡No, no, 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 no! ¿Cómo puede ser, tío? Que me la he devuelto, tío Me la he devuelto Es imposible, tío Es imposible Vale Por lo menos así me voy a curar Venga, 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 venga Algo me he curado, chicos Algo me he curado Pero me la he devuelto Me la ha liado ahí muy parda, tío En el momento Que era más clave del combate Me ha quitado la estrategia al completo Y ya tengo que esperar el doble Para poder hacerlo O sea que Me parece a mí que no me va a dar tiempo, eh Me da a mí que no me va a dar tiempo Porque él me va a contestar antes que yo a él El combate ya lo tiene ganado Ya lo tiene ganado Pero muy, muy ganado Ya es imposible Ah, bueno 1.41 no pasa nada Hemos perdido una vez Contra él Y ahora, pues Se vuelve otra vez a intentar Y ya está No pasa nada Vamos a ver Venga, esta vez tenemos que conseguirlo, chicos Si conseguimos hacerlo Si no me rompe la estrategia Como me ha hecho antes Podemos conseguirlo, ¿vale? Vamos a ver Esto de acá Vamos a hacer 1 de 5 Aquí tenemos a Fandango El cual puede hacer 1 de 4 Así de esta manera Aquí tenemos otra cosita Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Bien Vamos a ello Otro de 4 Aquí tenemos una carguita Esto por acá Esto por acá Y vamos con Fandanguito No, me acaba de congelar Me acaba de congelar Madre mía Vale Bien, 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 bien Aquí tenemos disparo Con esto me curaría Y Con esto otro No Casi, 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 casi Casi Vamos 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 Venga, 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 venga Venga, sí Bien, 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 bien Que no me la conteste 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 Bien Bien, 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 chicos Bien, bien, bien Bien, lo sabía Ahora tenemos otro más Cuidado, ¿eh? Pero estoy a tope de vida Así que todavía puedo hacérmelo Venga, vamos, chicos Estoy a tope de vida Y con algún slag Así semi cargada ya, ¿eh? Venga, puedo hacerlo, chicos Puedo hacerlo Sé que puedo hacerlo Aquí tenemos esta que me va a cargar Y también le va a quitar la energía A sus slags Cosa que me viene genial Porque así le voy a parar un poco los pies Voy a esperar O sea, va a tener que esperar un poco más Para poder empezar a dispararme Cosa que me viene genial Para poder ir haciendo otros combos, ¿no? De acuerdo Venga, venga, venga Vamos con Fandango Cuanto antes, ¿eh? Cuanto antes Tenemos que cargarlo Bien Tenemos a Fandango ya cargado Lo cual Lo cual significa que Esto ya lo tengo Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Bien 1.36 Y el combate Está Terminado Wow Wow, wow, wow Y tenemos aquí A ver qué tenemos de premio Basta Perfecto, chicos Pues venimos por aquí Y como veis Nos quedan ahora mismo 7 desafíos más Que los iré terminando En próximos capítulos Ya habéis visto Que en el episodio de hoy Pues me he hecho 3, ¿verdad? Sí, me Sí, quedan 7 Eran 10 Me he hecho 3 Y en el próximo capítulo Pues como veréis Desbloquearemos Una nueva fusión Y continuaremos Con El resto de desafíos Hasta que nos los terminemos todos Así que nada Espero que os haya gustado un montón Puedes seguir mandándome dibujos a Twitter Para seguir saliendo en los próximos capítulos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!